Capacita a 30 ganaderos en el municipio de Umam, estas actividades son el beneficio de los productores y se logran con el trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de Umam y el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario CBTA número 13. Desde el inicio de la actual administración que encabeza el alcalde de Gaspar Ventura, se brindan oportunidades para que los ganaderos locales puedan prepararse y aprender mejoras en sus negocios para alta producción. A través de dicho taller, los participantes aprendieron el proceso de encilaje con el objetivo de conservar el pasto en tiempo de sequía y preservar de manera completa la mayoría de los nutrientes que contiene el forraje para la alimentación de estos animales.